Bueno chicos, empezamos con una noticia sobre el futuro de Leo Messi que ha sorprendido a todos y es que ya hace semanas, incluso lo dijo en redes sociales Jorge Messi, padre y representante del jugador que Messi no tomaría ninguna decisión, ni se sabría nada sobre su futuro hasta que no se acabase la LICUNO, pero no paran de sucederse las noticias y esta última le ha dado un mundo deportivo y es que a pesar de que el FC Barcelona está pendiente de que la Liga del visto bueno a su plan de viabilidad el FC Barcelona no le ha hecho aún una oferta formal ni oficial a Leo Messi pero desde dentro del club, según fuentes de dentro del propio FC Barcelona Leo Messi ya tiene una idea de la ficha que podría tener si finalmente opta por regresar al FC Barcelona y es que dicho rotativo cuenta que el FC Barcelona tendría pensado ofrecerle a Leo Messi un salario muy parecido al de Robert Lewandowski más concretamente cobraría un euro más de ficha anual que la que tiene actualmente el delantero polaco del Barcelona Robert Lewandowski en Barcelona esperan que el factor sentimental se imponga a la escalofriante oferta que habría recibido según muchos medios desde Arabia Saudí de 500 millones de euros anuales por ahora el club simplemente lo que ha hecho ha sido invitar a Leo Messi a las despedidas tanto de Jordi Alba como de Sergio Busquets dos grandes amigos del jugador argentino también Messi ha sido noticia en este caso a nivel de selecciones y es que el argentino está dentro de la lista de convocados de Lionel Scaloni para los próximos dos partidos de la selección argentina que se van a disputar entre el día 15 y 19 de junio contra Australia e Indonesia entre los nombres más destacados además del de Leo Messi están los de Ángel Di María, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Dibu Martínez las ausencias más destacadas las de Paulo Dybala y Lautaro Martínez en el caso del atacante del Inter de Milán la ausencia está justificada ya que debe realizarse un tratamiento en su tobillo por el que tuvo problemas físicos en el último Mundial de Qatar y este tratamiento será por esas fechas tras la final de la Champions League y ya para acabar vamos a hablar con las maravillosas palabras del técnico del Estrasburgo el último rival que ha tenido el PSG de Leo Messi en la Ligue 1 ojo a las palabras que le dedicó al propio Messi es mister fútbol, respira fútbol es cierto que camina un poco pero incluso andando entiende el fútbol mejor que nadie bueno chicos ojo a lo conseguido por Leo Messi en las últimas horas y no hablamos de la Liga Francesa que el PSG por cierto ganó gracias a un golazo del argentino vamos por partes primero como decimos Messi le entregó la Ligue 1 al Paris Saint Germain tres títulos del argentino con el equipo francés con el que ha redondeado una gran temporada a nivel de números y es que aprovechó un pase desde la izquierda de Kylian Mbappé y adentro del área picó el balón por encima del guardameta como decimos entregando la Liga al Paris Saint Germain y seguidamente y ya en el vestuario se desató la locura por parte de algunos jugadores del Paris Saint Germain que se bañaban en champán entre otros Kylian Mbappé al que se le vio eufórico como decimos en el vestuario según mostraron las redes sociales del Paris Saint Germain pero ojo que hubo ahí un detalle bastante importante que se hizo viral en redes sociales y fue el comportamiento de Leo Messi en el vestuario un Messi que tenía bastantes motivos para la alegría pero que no se mostró precisamente eufórico como decimos en el vestuario y es que aquí podéis ver como mientras otros estaban como decimos totalmente eufóricos el argentino estaba tranquilamente sentado cambiándose y viendo como sus compañeros celebraban el título un Leo Messi que con esta liga francesa ha completado 43 campeonatos, 43 títulos a nivel de equipo en su carrera deportiva igualando así a su ex compañero en el FC Barcelona el brasileño Dani Alves con más títulos a nivel de equipo de toda la historia 3 ha conseguido Messi con el conjunto parisino 2 ligas y una Supercopa de Francia la de esta última temporada pero es que además Messi ha sido campeón 40 veces más con este último mundial como el más importante y reciente pero ojo que también tiene 10 ligas españolas 8 Supercopas de España 4 Champions League 7 Copas del Rey 3 Supercopas de la UEFA y 3 Mundiales de Clubes además de los 3 como decimos que ha ganado en esta última etapa en el Paris Saint Germain no podemos olvidar tampoco los 5 títulos que acumula con la selección argentina un Mundial Sub-20 en 2005 los Juegos Olímpicos de 2008 la Copa América de 2021 la finalísima de 2022 y como hemos dicho el último y más importante el Mundial de Qatar 2022 Messi por tanto podría superar a Dani Alves esta próxima temporada sea donde sea ya sea que vuelva al Barcelona juegue en Arabia Saudí en la MLS americana o como gran sorpresa siguiera una temporada más en el Paris Saint Germain cosa que parece muy poco probable ojo a las últimas noticias de Leo Messi vamos con la primera que ha sorprendido al mundo del fútbol y es que estamos hablando que el futuro de Leo Messi que recordemos tiene dos opciones principales de futuro la de Arabia Saudí y la de volver al FC Barcelona podría estar unida a la de otro jugador muy importante a nivel internacional y compañero de Messi en la selección argentina por muchos años hablamos de Ángel Di María y es que el Fideo no va a continuar la próxima temporada en la Juventus de Turín por tanto el Fideo va a quedar libre a partir del 30 de junio de este año y uno de los equipos que estaría interesado según afirman varios medios de comunicación sería el FC Barcelona que está buscando jugadores que acaben contrato y que por tanto lleguen a coste cero por tanto hay una opción a día de hoy de que Messi y Ángel Di María puedan juntarse en el FC Barcelona por tanto el Barcelona ahora mismo está activo en dos vías la primera tener el ok de la liga para poder hacer así viable el regreso de Messi al Barcelona y también como decimos la de la contratación de jugadores que acaben contrato el 30 de junio y es que a pesar de sus 35 años Ángel Di María sigue en un estado de forma excepcional y querría seguir al igual que Leo Messi en el fútbol de primer nivel para preparar la próxima Copa América 2024 recordemos que el pasado mes de julio también estuvo muy cerca de llegar al FC Barcelona pero vamos a ver si Leo Messi también puede llegar al Barcelona por ahora sigue agotando sus últimos días en París y ha recibido el apoyo de su entrenador en la última rueda de prensa previa al partido de Likuno y es que Christophe Galtier ha querido dejar muy claro el compromiso de Leo Messi con el Paris Saint Germain con estas palabras no voy a hablar de la temporada pasada de Messi puedo hablar de lo que hemos vivido juntos desde el comienzo de la temporada ha sido irreprochable durante toda la temporada en su compromiso Leo es fútbol lo he visto todos los días en los entrenamientos y en los partidos sus estadísticas son muy interesantes escucho los comentarios y las críticas pero cuando acabas de hacer una temporada como la suya para mí eso es un gran rendimiento creo que está haciendo una temporada muy buena la gente siempre espera mucho más pero ha sido mucho mejor que la temporada pasada la temporada pasada la temporada pasada